Curso de preparadores para Bucaramanga por aquí tenemos este curso de preparadores de instrucción de la UASI estamos en la página de la UASI entonces aquí nos toca este curso de preparadores de instrucción de la UASI que ha sido elaborado por la Oficina de Instrucción Mundial de Instrucción y se ofrece a la comunidad de la aviación en los locales de un miembro de TrenED Plus que es la política que tiene cada centro de estudios o cada centro de entrenamiento y de ahí sale todo el tema de las capacitaciones bueno aquí hay algo muy curioso y son las fechas de estos cursos este curso está planteado para el 16 al 27 de octubre del 2023 y aquí tenemos en cuanto a su información su lenguaje viene en español u otros lenguajes en francés ruso e inglés y se puede hacer virtualmente el tiempo es de 10 días o de 60 horas y su nivel es técnico ahora si ingresamos al registro aquí encontramos en esta parte el valor del curso por ser de representante de la autoridad de aviación civil vale 1150 dólares ahora los asientos disponibles o los cupos disponibles son dos y aquí tenemos el ingreso de los datos cada quien puede ingresar y colocar sus nombres acá su información de trabajo su información de contacto y su términos de pago y otros y simplemente espera que se le asigne el cupo para poder ingresar a este aplicativo estamos de patas arriba y es algo muy curioso sobre los famosos preparadores de instrucción de la UASI esto se debe basar en una guía de preparación de programas de instrucción metodología de instrucciones por competencias documento 9941 de la UASI existe este documento en el CEA o alguna resolución que avale o reconozca este documento aparentemente técnico por parte del CEA o Aerocivil como ya se les mostró en la consulta a la página de la UASI sobre este famoso curso de preparadores de instrucción se desconoce el campo de acción o jerarquía en cuanto al coordinador de docencia o capacitación del CEA para el área de bomberos aeronáuticos en este momento fungen dos coordinadores un tal Alfa Lima y un tal Alfa Papa y no ha existido un conducto regular de esas funciones ni del cómo se está seleccionando el personal a participar eso que tanto se llama el principio de transparencia a la convocatoria pública todo esto al parecer con el aval de la querida doctora Papa Golf que no ha hecho presencia y cuando se le solicita por parte de los sindicatos que exigen respuestas concretas y articuladas se les muestra alguna parte del programa de Trainer Plus que es ofrecer una metodología para desarrollar cursos de instrucción de alta calidad basados en competencias facilita el uso compartido de conjuntos de material didáctico normalizados a nivel internacional y apoya los centros de instrucción en el desarrollo de sus capacidades de instrucción con reconocimiento técnico, recurso y vigilancia de la calidad quienes pueden unirse a la red de Trainer Plus los centros de instrucción de aviación civil que están las academias, universidades, escuelas de vuelo, proveedores de servicio de instrucción las corporaciones, empresas de la industria aeronáutica, fabricantes y los explotadores de la aviación civil aeropuertos, líneas aéreas, servicios de escala consumidores de servicios de instrucción ahora bien el suscrito Alfa Lima sacó a un bombero del aeropuerto de Bucaramanga del curso y este señor Alfa Lima se auto inscribió lo más irónico y decadente es que el señor Alfa Lima viene en calidad de estudiante también como coordinador de curso y como profesor ese es el famoso fraude procesal sin el lleno de requisitos de lo que el viento trae ese curso no está avalado por el CEI sino que el CEA lo autorizó otro señor de Bucaramanga Tango Papa se auto inscribió se encuentra como estudiante y profesor estas permisibilidades o fraudes se han venido cometiendo en el CEA encaminadas a la tercerización laboral porque el señor Alfa Lima muy seguramente va a terminar con su propia oficina de capacitación lo que hacen los señores es muy simple previamente ya se inscribieron en el aplicativo por la página de la OASI no se requiere ningún permiso ni autorización para hacer este curso ni tampoco se requiere un perfil especial o adedo si es por el idioma este curso se encuentra disponible en español e inglés y está abierto para quienes deseen hacerlo ¿algún particular les estará financiando este curso? ¿quién o cómo se controlan estos gastos en el CEA? ¿cuál es la famosa autorización que se debe pedir a la OASI? se agradece a anexar documento luego a las fechas programadas descritas en la página web de la OASI por el aplicativo de la OASI y donde se encuentra todo el material pedagógico o de enseñanza la información la multiplican al resto de los asistentes estos son los famosos heredos cursos asignados a los señores Alfa Lima y Alfa Papa y otros por ahí que también se auto inscribieron como estudiantes profesores y coordinadores que andan por ahí escondiditos con el visto bueno de la querida doctora sumado a esto pasando por encima de la dirección del CEA y de su secretario estamos de patas arriba y es algo muy curioso sobre los famosos preparadores de instrucción de la OASI esto se debe basar en una guía de preparación de programas de instrucción metodología de instrucción por competencias documento 9941 de la OASI existe este documento en el CEA o alguna resolución que avale o reconozca este documento aparentemente técnico por parte del CEA o Aerocivil como ya se les mostró en la consulta a la página de la OASI sobre este famoso curso de preparadores de instrucción se desconoce el campo de acción o jerarquía en cuanto al coordinador de docencia o capacitación del CEA para el área de bomberos aeronáuticos en este momento fungen dos coordinadores un tal Alfa Lima y un tal Alfa Papa y no ha existido un conducto regular de esas funciones ni de cómo se está seleccionando el personal a participar eso que tanto se llama el principio de transparencia a la convocatoria pública todo esto al parecer con el aval de la querida doctora Papa Golf que no ha hecho presencia y cuando se le solicita por parte de los sindicatos que exigen respuestas concretas y articuladas se les muestra alguna parte del programa de Trainer Plus que es ofrecer una metodología para desarrollar cursos de instrucción de alta calidad basados en competencias facilita el uso compartido de conjuntos de material didáctico normalizados a nivel internacional y apoya a los centros de instrucción en el desarrollo de sus capacidades de instrucción con reconocimiento técnico recurso y vigilancia de la calidad quienes pueden unirse a la red de Trainer Plus los centros de instrucción de aviación civil que están las academias, universidades, escuelas de vuelo proveedores de servicio de instrucción las corporaciones empresas de la industria aeronáutica fabricantes y los explotadores de la aviación civil aeropuertos, líneas aéreas, servicios de escala consumidores de servicios de instrucción ahora bien el suscrito Alfa Lima sacó a un bombero del aeropuerto de Bucaramanga del curso y este señor Alfa Lima se auto inscribió lo más irónico y decadente es que el señor Alfa Lima viene en calidad de estudiante también como coordinador de curso y como profesor ese es el famoso fraude procesal sin el lleno de requisitos de lo que el viento trae ese curso no está avalado por el CEI sino que el CEI lo autorizó otro señor de Bucaramanga Tango Papa se auto inscribió se encuentra como estudiante y profesor estas permisibilidades o fraudes se han venido cometiendo en el CEI encaminadas a la tercerización laboral porque el señor Alfa Lima muy seguramente va a terminar con su propia oficina de capacitación lo que hacen los señores es muy simple previamente ya se inscribieron en el aplicativo por la página de la UASI no se requiere ningún permiso ni autorización para hacer este curso ni tampoco se requiere un perfil especial o adedo si es por el idioma este curso se encuentra disponible en español e inglés y está abierto para quienes deseen hacerlo algún particular les estará financiando este curso quién o cómo se controlan estos gastos en el CEA cuál es la famosa autorización que se debe pedir a la UASI se agradece a anexar documento luego a las fechas programadas descritas en la página web de la UASI por el aplicativo de la UASI y donde se encuentra todo el material pedagógico o de enseñanza la información la multiplican al resto de los asistentes estos son los famosos ceroos cursos asignados a los señores Alfa Lima y Alfa Papa y otros por ahí que también se auto inscribieron como estudiantes profesores y coordinadores que andan por ahí escondiditos con el visto bueno de la querida doctora sumado a esto pasando por encima de la dirección del CEA y de su secretario que es